¿Cómo están todos? Pues siempre el tape se ayuda, ¿verdad? Ustedes pueden ver, ser un poco mejor a que nomás lo tengan estirado con el puro, que viene siendo con el puro, la pantalga como la tenía antes, ¿verdad? Lo más para decirles que una idea, si realmente no quieren hacer un frame de madera, ¿verdad? Lo que pueden hacer es hacer esto, este tape vale como 20 dólares para hacer hasta 170 pulgadas, ¿verdad? Es de 36 pies, ¿verdad? Entonces, este tape está suave, es fácil de poner y lo vas a poder poner para que tapes lo que viene siendo donde estiraste. Si es de 2 pulgadas, puedes agarrar de 3 o de 4, yo lo agarré de 2 pulgadas, creo que es suficiente, ¿verdad? Entonces, esto es como quedó, realmente, como les digo, depende del proyector, también de la luz que tengan, tampoco, como es el lado oscuro, si me duro un poco mejor cuando lo tengo con este que viene siendo más oscuro, ¿verdad? No me estará dando los blancos como el Wolf Grey, pero si me estará dando mejores imágenes cuando tengo más luz y también cuando tengo más luz ambiente, ¿verdad? Entonces, les voy a enseñar otro video en la mañana para ver el Bull Deer, para que vean de lo que estoy hablando. Pero, pero estos son dos colores, más o menos muy suaves, es televisión en vivo, y ya si ustedes quieren más luz, pues lo pueden tener, ¿verdad? Pero eso depende, como les digo, como esté su sala, en donde lo van a poner, 120 es muy grande, ¿eh? Eso sí les digo, pero lo bueno, que si no necesitan todos los, los, a 120 la pueden hacer de 100, 110, o de 100, depende del gusto. Y ya si se las hace muy grande, la pueden doblar y ponerlo 100 pulgadas, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto es televisión de mi cable, ¿verdad? Y depende de lo que estén viendo, van a ver la calidad de video, ¿verdad? Entonces, una pregunta que tengan, me dejan saber, pero parece ya, ya no estoy viendo haspas, ya lo puse en la pared, como les digo, está directamente a la pared, y mi pared rosita, eso ayuda un poco, si la tienen blanca, también ayuda, porque la pantalla es un poco transparente, y eso le ayuda que también te dé más blancos, ¿ok? Entonces, gracias por ver, que tengan un gran día, hasta luego.